Y hoy les traigo el unboxing del Cooper Cooler, el enfriador de bebidas. Y pues así se ve el Cooper Cooler una vez ya sacado de la caja. Aquí está la parte frontal en donde se pueden ver los controles para seleccionar el tipo de bebida que se desea enfriar. Ya sea una botella, una lata o un envase de cristal o de plástico. Y si se desea agregarle velocidad es el enfriamiento o que no gire el dispositivo para cuando se desea extraer el agua. En la parte superior se encuentra esa ranura que es desmontable para poder colocar con facilidad las botellas de vino. Y así se ve abierto el mecanismo por donde va a salir el agua para enfriar las bebidas y que cuenta con este apartado que gira para que se pueda enfriar con mayor velocidad las bebidas. Solo puede ponerse una de forma simultánea porque pues no le cabe más y tiene capacidad de 6 bebidas. Entonces prácticamente lo único que hace falta es conectarle, agregarle dos bandejas de hielo y una taza con agua para que funcione. Así se ve en la parte posterior y pues aquí solo se conecta lo que es el cable de la corriente. Y se me olvidó comentar que solo trae pues precisamente el cable corriente, el instructivo y eso. Y con fines experimentales de enfriamiento vamos a probar cuatro diferentes formatos de bebidas. Bueno, diferentes tamaños mejor dicho. Dos latas, una de tamaño normal y una más larga y dos bebidas. Cabe aclarar que este dispositivo también indica que puede servir para calentar biberones, pero como no tenemos bebés ni biberones pues eso no lo vamos a poner a prueba. Y para iniciar con la prueba, el primer paso es colocar hielo. Este no debe sobresalir de la parte del rodillo giratorio, no sé si se alcance a ver. Aquí ya coloqué el hielo y el siguiente paso es colocar el agua. Se debe echar el equivalente a dos tazas de cubitos de hielo y el agua igual debe llegar hasta el máximo de la muesca o que no pase de este. Ahorita voy a vertir el agua. Vamos a revisar que no esté arriba del nivel. Ahorita ya conecté el enfriador y ya está el agua en el nivel adecuado, ni en el máximo ni en el mínimo nivel intermedio. Entonces lo que hay que hacer ya es colocar, en este caso, una botella de plástico de una bebida. Se recomienda que se coloque en el lado derecho de preferencia. Ahora, vamos a cerrar y ya es solo seleccionar, en este caso, que es una botella. Y le damos iniciar, ya que lo vamos a poner en el tiempo normal. Empezará a girar el chorro de agua y en un tiempo, entre 5 y 6 minutos, ya la debe dejar helado. Cabe aclarar que estamos a 33 grados centígrados ahorita, así que vamos a ver si de veras la hela. Y no se encendió el botón rojo, significa que está en el óptimo nivel de hielo. En un rato volvemos cuando haya pasado el tiempo que se recibe. No sé si se logra captar, pero la botella está girando y el fabricante indica que aunque gire, el refresco no se va a explotar ni va a estallar cuando se abra. La máquina se ve un poco fresquita y pueden ver que hasta las huellas de mis dedos salen. Ya paró. Ahora vamos a ver si realmente quedó helada la botella. Porque chico helado, así está ahí, de que se movió, así se movió. Vamos a tomarla bien. Si se siente helada. No terriblemente helada, pero si se siente helada. Vamos a ver cómo está por dentro. Pues ya no hay hielo, ya se derritió. Entonces lo que procede ahora es extraer este hielo, el cual tiene su procedimiento. Ya que es necesario seleccionar los botones de can y no spin para extraer el agua. Se va a poner acá un vaso para que por medio de ahí salga. Y se aprieta el botón de inicio y stop para que salga y para detenerla. Para luego vaciarla y volverla a llenar. Y repetir el proceso. Puede repetir el proceso, pero con una lata. Aquí igual se puede ver cómo está girando la lata. Es por eso que se recomienda que cuando sean productos que no sean en forma cilíndrica, se seleccione la opción no spin. Durante el proceso se me encendió el botón de add ice. En este caso lo que hay que hacer es parar la máquina, abrirla y agregar el hielo. Pero antes hay que checar el nivel del agua para que no se vaya a sobrepasar. Entonces si se pasa, hay que sacar el agua excedente y después añadir más hielo. Y si el refresco está helado, tal vez hubiera quedado más helado con una lata más pequeña. Pero si está lo suficientemente helado. Aquí no le puse el botón de extra helado. Que le haría bajar la temperatura a uno o dos grados menos. Y como se puede ver, ya no hay nada de hielo. Solo queda agua. Por eso es que pedí agregar hielo. Porque en mi caso ya estaba a segundos de finalizar que se enfríe esta bebida. Pues ya no le voy a agregar más hielo. Y hasta ahí la voy a parar. Entonces procedamos a sacar el exceso de agua. Colocamos el vaso donde vamos a extraer el agua. Repita el botón K. El botón Nostín. Y ya después con eso le vamos a dar a estar listo para que empiece a salir el agua y para detenerla con dos de lleno. Y eso es todo. Después solo hay que limpiar y secar el dispositivo. Gracias por ver el video.